Miren, estoy hablando de el robo, la rateada, y estoy observando a ese taxista que va aquí. Me pasó a mí aquí en una calle, de manera incorrecta, y luego se brincó al otro. Y vamos a observarlo, eh. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Obsérvenlo. Bueno, yo le digo que no tengan que ser eficientes o lleven prisa, pero pues el derecho que tenemos todos debe ser el mismo, ¿no? Usar la vía con responsabilidad. Vamos a ver qué hace. Obsérvenlo. Y andamos aquí en Zamora. Hoy es 5 de enero de 2023. Es año nuevo. Hoy los niños, pues, dejan el zapatito. Recuerdo cuando niño que dejábamos el zapato, andábamos ya en la tarde llevando el zapato, ¿no? A casa de los padrinos de bautismo y de confirmación. Y en ocasión iba yo a llevar mi guarachito ahí en las arquillas, y un fulano ahí, burlándose, ¿no? ¡Eh, mira! ¿Por qué? Porque tarde se nos hacía para llevar el zapato. Y nos pusieron allí, a otro día, los santos reyes, una bolsita de dulces amarrada con una liga. Y un peso, un billetito de apés. Ya les digo, amigos. Los santos reyes es una tradición que viene de España. Y se festejan los reyes en diferentes partes de nuestro país. Y también de América. Aunque, pues, ya la tradición también se ha trasladado a la Navidad. Y hay personas que regalan, bueno, el Santa Claus en el Merry Christmas, en la Navidad. Esto viene de, de allá de, pues, de Europa a los anglosajones, de Estados Unidos completamente, ¿sabes? Los comerciantes han implementado muchas estrategias de ventas, de comercialización. Y esa es una de ellas, la Navidad. Ya se me perdió el carro, ¿no? No, llevo mucha prisa. Ya les digo, amigos. Y, y digamos que, continuando con el tema de, 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 de la rapeada, miren. El robo, desde todos los puntos de vista que se dio, es un delito. Es un delito y se paga con cárcel. Fíjense que el robo, antes, todavía parece que es vigente, pero no se aplica. En el salteador de camino, o sea, al cuatrero, pues, al que robaba ganado, asaltaba las diligencias, o las, en fin. A las personas que fueran de un lugar a otro, estamos hablando, pues, del siglo antepasado, incluso principios del siglo pasado. Era castigado con la pena de muerte, aquí en México. Parece ser que todavía es vigente, pero no, no se aplica. No, pues, vete a robar, oye, no hay bronca, acá te hacemos paro, ¿no? Yo no digo quién lo haga, pero suele darse eso, ¿eh? Suele darse, no estoy hablando a ligera, ni quiero meterme en broncas con nadie en particular, simplemente nomás lo comento. Y usted le reflexiona, ¿no? Es lo más detestable que alguien, en un puesto de carácter público, robe. Robe porque, finalmente, ahí le pagan, si no le gusta el trago, se vaya a otro. Pero lo más detestable es que, fíjense, el tiempo que yo estuve en la educación, estaba el programa de escuela de calidad, no sé, todas esas cosas. Y llegaban recursos a las escuelas, y muy buenos recursos. Se reconstruyeron varias escuelas, algunos directores muy correctos, otros, no, hombre, se llevan el cemento, la cal, y los materiales para hacer ampliaciones en su casa. Me costa, ¿eh? Me costa. No digo nombres, pero me costa. Zona Escolar 166, Sector 21, en la educación. ¿Sí? Y también tengo entendido que en otras escuelas. Las notas, las notas también, las notas falsas, que se hacían para comprobar los gastos. Esa era otra de las formas preferidas por los, por algunos directores. El hacer recibos de trabajos inexistentes. En fin, déjese de eso. El robo de las cooperativas. Una parte se destinaba, claro, para entregarles al niño el bono de peso que daban, a lo que entregaban. Se les daba con unos 30, 40 pesos más. Pero, en realidad, otra parte, ¿era para quién? Pues era para las comilonas de los maestros que se iban a los, a los restaurantes. Y una vez escuché a un compañero, fulano, que dijo, pues, no es que yo sea así, ni la fregada, pero la neta, nos lo merecemos. Oye, ¿merece robarte la feria de los alumnos? O sea, del consumo de la cooperativa. ¿Te mereces eso? Oye, ese es mal ejemplo para los hijos. Y puedo decir, no, hombre, sí, finalmente, pero no, miren, no me meto en broncas. Nomás se los digo. El robo en las escuelas, al por mayores, casi en todas. Yo, cuando estuve director, impedí que robaran y eso me costó el puesto. Mejor me largué y me regresé de maestro de grupo. ¿Por qué? Por impedir que los maestros ratearan. Por impedir que los maestros robaran. Así, fíjense. O sea, que si tú estás en un puesto, en una función pública, si eres honesto, o le entras, o sabes qué, no tienes cabida. Y el sindicato, bien, gracias. El sindicato está donde está la mayoría. Si la mayoría, si la mayoría los apoya, pues ellos qué, ellos apoyan al deshonesto. Con tal de que tenga gente y que les arrié para las marchas, para eso. Otra forma de robo es el robo administrativo, laboral. También te sacan cuota. Las delegaciones sindicales te sacan cuotas, o sea, cooperaciones cada mes. Te pasan la libreta para que tú allí anotes. Esto es una práctica aquí en la ciudad de Michoacán. En todas las fracciones de la CENTE. No sé si en el CENTE lo hagan. Pero la CENTE es la... Bueno, esa pues. Ahí está ahí, chequen que ahí es la CENTE. Y allí, entonces ustedes verán cómo el robo, el robo descarado. ¿Cómo? Es así. Las cooperachas, las cooperachas a fuerzas. Si tú no colaboras, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy sencillo. Pues no te validan tus derechos, no te mueven. Te condenan a que sigas ahí en el rancho. No te han interinado. Tú no tienes derecho. No tienes derecho a préstamo. A nada. Ya te digo. No tienes derecho a nada, amigo. Por eso, allí está la cosa. Entonces, amigo. En la educación, los mismos maestros fomentan eso. ¿Por qué? Porque nadie, prácticamente nadie, pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Por temor a las represalias, por temor a la represión. Por temor a que los castiguen. Y prefieren ser cómplices de la delincuencia. ¿Sí? Por ahí había unos profes que hacían cundinas hace tiempo. Y a la quincena al mes te regresaban el 100% de lo que tú, de lo que tú les facilitaste del cheque. Entonces, imagínate, amigo. Todo eso se da en la educación. Se dio y se sigue en la educación. El otro día comenté por ahí con un compañero maestro. Y me dice, mira, profe. De cuando tú estabas las cosas eran difíciles. Pero ahora, no, hombre. Ahora es lo peor. Ahora es detestable. Y lo peor. ¿Sí? La represión, de veras, está al 100. Entonces, desde aquí un llamado a la administración, al gobierno del estado, a la Secretaría de Educación. Bueno. Pero pues también ellos están involucrados en lo mismo. Yo no digo que todo es lo más casi de a uno por uno. Y se sienten incapaces de frenar algo, algo de veras. De lo cual, a lo mejor ellos también se benefician. De lo cual comen. Lo cual le sirve de soporte laboral y de soporte, mira, de dinero. Las mochadotas que hay en todo eso. Entonces, detrás de todo se esconde que es corrupción administrativa, es corrupción laboral, es corrupción sindical. Es corrupción escolar. Amigo, si tú crees que estoy levantando falsos, atrévete, atrévete a ponerme un comentario ahí y dime, ¿sabes qué prueba? Estás equivocado. De lo contrario, si no, no reproduzcas, fíjate bien, ¿sí? Si no eres parte de la corrupción, no reproduzcas esto. No le hace que seamos dos, tres, los que queremos que este país salga adelante. No le hace. Hagamos cultura. Hagamos un esfuerzo por ser honestos. Hagamos un esfuerzo por ser libres, por ser responsables. Hagamos un esfuerzo por un mejor país. Pero si no, pues allá tú síguele, síguele, síguele. Además, no te lamentes que este país, mira, nuestro presidente está haciendo un gran esfuerzo. Pero él no puede pararlo todo. Necesitamos cada uno de nosotros poner nuestro grano de arena para que esto sea una realidad. Y la transformación del país, que es un ideal, sea posible, que aterrice en las calles, que aterrice en los hogares, en las escuelas, en los sindicatos, en todas las instituciones, en todas las personas. Un fuerte abrazo, un cordial saludo y feliz año. Estamos en el cuantito de la Tube, en el cuantito de la Tube. Adiós. Y échemele ganas. Adiós.